Música Pues hoy toca hablar de moda y conocer un poco más a Fran Pelleteiro, uno de los nombres con luz propia del audiovisual gallego. Y muy conocido también fuera de Galicia. Buenas noches, Fran. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Fran, íbamos a repasar con él a través del mundo de moda, que llevo así como un poco de, uy, no sé yo, a su otra sectoria profesional. Esta temporada se ha de vuelta en Santiago impartiendo un curso en Olalalab. 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 Oh my God. Es que ya con Olalalab esta temporada, Olalalab. Empezamos, si te parece, por ahí, y contamos un poco a tu faceta de docente. Vale, perfecto. Pues mira, empezo de efeito hoxe a impartir un curso en Olalalab, que es un espazo de creación artístico que hay na rúa Porta da Pena, número 10. Empezamos ahí un curso de acting profesional, es decir, de interpretación de un nivel un poquinho avanzado, para a xente que xa teña traballado profesionalmente, o que queira traballar profesionalmente de actor ou de actriz, es decir, que xa teña un poquinho de experiencia, para ir un poquinho máis a lo, porque ás veces, pues, nas series, como ti sabes, todo o tempo é moi pequeno, moi reducido, xa teña tempo a facer un poco o correcto, non? Entón, imos intentar ir un poquinho máis a lo e buscar así como unha interpretación fora do común, un poquinho máis trascendente, non? Como o afronta o alumnado? Porque supoño que cando un xa se ve formado e que xa está, o millor, traballando ou tendo algún papel nunha serie, ¿sodes de seguir formando os os actores? Pois, mira, a tradición aquí, sí, es decir, eu teño así algún compañero inglés que me di que, bueno, que ali, unha vez saen das escolas, a xente traballa, bueno, hai moitísimo máis traballo que aquí, pero a xente traballa e non se preocupa tanto de formarse, senón de, a través do oficio, de adestrarse, non? Sin embargo, aquí somos como de formarse toda a vida, non? Estamos tan curiosos, estamos sempre meténdonos en aquel cursinho para completar a nosa formación de non sei que, somos moi curiosos e moi dados a formarnos. Eso está ben, porque descubres sempre facetas novas de ti mesmo. Fran Beleteiro tamén era un rapaz curioso. Sí, absolutamente, eu estaba en todas as actividades extraescolares, non me do colexo, non te fací, bueno, de feito, teatro foi así como un frechazo, non? Os cinco anos que entrei ali, esa non é saí. Hacendo teatro de Vigo. Sí, de Vigo. Bueno, pois ali empecé, xa che digo, os cinco anos no colexo, logo universidade, instituto, etc. E despois, pois estudié na Escola Superior de Arte Dramática, que está en Vigo tamén, e agora son profe desa escola. Bueno, este ano impartín dous meses e medio de docencia ali. Bueno, pasar de ser aluno a voltar como profesor, ten que ter o seu punto. Como se ve así con certa perspectiva? Cambiou moito dende que ti estabas ao outro lado? Pois sí, mira, cambiou moito, porque unha escola que naceu aí dez anos no 2005, eu son o primeiro licenciado desa escola. O sea, o primero que, non o primero por notas, sino o primero que pagou o título. O número 1. E cando empecé eu, pois a situación era, claro, de todo como cando empeza algo, xa sabes que faltan moitas cousas. Pero agora, despois de dez anos, hai un cambio abismal. É dicir, hai unhas instalacións fantásticas que antes non tiñamos, un profesorado con unha bagaxe xa de dez anos dando clase. De feito, hai moita xente que xa é fora a outros países de Erasmus e compara e dicarai. Pois en Vigo, bueno, en Asaz de Galicia, non estamos nada mal, porque de feito, eu creo que hai un nivel moi bo, tanto a nivel físico, como de interpretación, como de dirección, e estenografía que tamén hai. O sea, que debemos estar moi orgullosos do que temos. En estes dez anos, demostrase ser un alumn aventaxado, porque piseches moitísimo cine, moitas series de televisión. Como empeza tú a traxetoria unha vez que saís de Galicia? Pois, a ver, pois un pouco vas intentando facer de todo. Intentas planificar unha carreira, o certo é que intentas, bueno, pois vou tirar polo cine, pero realmente ao final acabas facendo de todo. Ti publicidade, musicais, nada se te resistes. É que gustame moito este mundo. Creo que unha das primeiras cousas que fixen despois de sair da escola inmediatamente foi un musical, directamente, un musical do Libro da Selva, onde cantaba, bailaba, interpretaba. e foi divertidísimo, estou desejando poder facelo de novo, porque xa non hai moito musicais a nivel de Galicia. Pero sí, gustame tanto cine, televisión, non sei, agora estou en teatro tamén, dirixir, gustame todas as facetas desta profesión. Bueno, agora mesmo en moitas series estás. Sí, agora mesmo estou de picaflor. Aguas quentes, aguas quentes, Serra Moura, Serra Moura, Pazo de Família, Pazo de Família. Exacto, estou picando, bueno, a ver, tamén é certo, estou veño de gravar esta semana en Serra Moura tamén, facendo de un policía. En Pazo de Família, que facía de un mariñeiro, en Aguas Quentes tamén, estiven, en O Faro, anteriormente tamén estiven, estiven tamén en Antena 3, en Amares para Siempre, pero bueno, eu xa teño ganas un pouco de casarme, sabes? Teño ganas de casarme, de estar nunha serie casado con ela, e de desenvolver unha personaxe un poquinho comáis de tempo, porque este, bueno, xa se me pasou un pouco a xoventude de picaflor. Comentabas antes, antes de empezar, decías que estás moi curtido xa en papéis de policía e de mariñeiro. Sí. Distintas categorías, eso sí, pero policía e mariñeiro, aí que xa identifica. Sí, exacto, pois mira, creo que levo feito como oito policías, máis ou menos, de toda, de todos os espectros, estatus. E o uniforme que tal ven? O uniforme ven, fantástico. Sí, bueno, hai as veces que non vou de uniforme, que vou de infiltrado, non? Por exemplo, cando fixen a película Invasor, con Alberto Amán, Antonio de la Torre, Carra e Lejalde, que de, pois aí va de infiltrado, non? Era como un chofer especialista, e aí non le va o uniforme. Pero levo ben, Temas as pistolas, as esposas e todo isto. É moi ben. E de mariñeiro tamén, tanto de capitán de, de, de marina mercante, como a de Percebeiro. Non se che resiste ninguno. Nada, en absoluto. E os que me quedan. Estive xe tamén na, na película, o direi ben, os afogados. Ah, sí, A praia dos afogados. A praia dos afogados. Era como aí, a dos afogados en un mes. A praia, a dos afogados. Aí, pois mira, fixemos tamén de policía, por suposto. De policía submarinista. Volta a casa. Volta a casa. Sí, exacto. Porque ademais, claro, que grabamos aí nas Rías Baixas cun entorno maravilloso e o resultado en cine espectacular. Bueno, ainda que tamén con Vaca Film se eu grabara na zona de, de Coluña tamén, que saen, pois, ali unhas paixas maravillosas. Pero, bueno, como eu son de digo, o feito de grabar, pois, a cinco kilómetros da miña casa, foi unha sensación, pois, non sei, non me podo creer que me estén pagando por fazer isto. Un chegou despois de, estar tanto tempo fora, curtíndose fora, e dixo, aquí lo de Wendy vuelvo a fogar, como Peter Pan, non? Exacto. Sí, sí, sí. Ese tempo fora, Fran, como foi? Pois, pois moi rico, a verdad. Daxe unha, outra perspectiva, do que tens, do que hai aquí, do talento que hai en Galicia, da, da calidade profesional e humana que hai, de todos os, de todos os técnicos, actores, actrices, creativos, entón, un pouco comparas, non? E saímos gañando, a verdade, se non estaría aquí, feito, ves, un pouco, con a perspectiva, dicir, carai, temos que estar ben, ben fachendosos, e fachendosas do que temos, porque facemos moi ben as cousas, e somos moi boa xente, e iso está, e nada, moi contento, e espero que poderme quedar aquí, por moitos anos, a verdad. Bueno, unha tempada longa en Francia, que chole vou ala? Pois, descubrir mundo, queria, queria ver mundo, eu tamén a cultura francesa, pois mira, é moi atractiva para min, coidan moito, sabes, a cultura, as artes escénicas, o teatro, para min, iso é moi importante, non sitio non que vivo. E, de feito, aprendí moitísimo dos franceses, aprendí moitísimo de como están estructurados socialmente, de como defenden o seu, de como son, eso, orgullosos do seu. E, bueno, fixen, creo que non tedes as imaxes, pero fixen un capitulinho nunha serie francesa tamén, aí non facía nin de mariñeiro, nin de policía, facía de xardineiro. Viron outra perspectiva para ti, ves. Totalmente, facía de, bueno, de xardineiro, pero, a verdade é que foi moi positiva a experiencia, é un sitio onde que, o mellor, pois volvo, non o sei, pero de momento quero quedarme aquí. Bueno, ao final é verdade que vivir nun sitio non te implica estar sempre asentado nese sitio, sigues traballando, vivindo en Santiago, que le base a ano, ano e medio, e sigues traballando tamén fora, o sei, xa que, tampouco implica tanto. Non, agora mesmo, é dicir, vou a Madrid a facer un papel que me di, unha prova, e, bueno, de feito fixen, hai uns meses unha prova para unha película en Francia, non tive nisequera que desplazarme a talí, é dicir, fixeron má telemáticamente, non? Que non se sabe ainda se vou facer ou non, pero, hoxe en día, non tes porque estar en Nova York para triunfar. De feito, podes estar en Santiago e facer unha prova para unha serie ou para unha película de Hollywood perfectamente. E a nivel de moda, de bestiario, cal foi o papel que máis te gustou interpretar? Ese de dicir, pois gustame ir vestido así. Pois mira, teño che que dicir que iso creo que aconteceu en teatro, porque sabes que en teatro sempre pois faz cousas máis creativas e eu levaba como nun espectáculo se chamaba Crónicas de noites enteiras e días enteiros, pois levaba todo como un tecido de lá que eu iba desfiando e acababa prácticamente en tanga. Pero era un vestido moi elaborado con prácticamente encaixe de camareñas con significado que tamén enlazaba co personaxe co que lle estaba pasando e ese foi un pouco un vestiario especial. Agora mesmo esto estou fazendo un espectáculo en teatro que son un pouquinho máis normal, máis executivo, pero quizás os papéis nas artes escénicas secando máis as propostas son máis arriscadas a nivel de vestiario. Bueno, vestirte de época tamén conta, non? Sí, por suposto, pero de época non fixen gran cousa a nivel bueno, sí en teatro fixen espectáculos barrocos, renacentistas, pero a nivel series ainda non fixen eu así unha serie de época que se estou desexando por tanto, a ver se a final do camiño este que hai por aí estou desexando facelo, a verla. Frank, e como eras ti vestindo de pequeno cando decías quero subir a facer teatro? Como era vestindo de pequeno? Un desastre. Un pequeno desastre. Pero, pero bueno, co tempo, pois, vas tendo un poquinho unha maior percepción Pero si se gustaban se os disfraces porque eso vai como moi relacionado, non? Con o mundo do teatro. Sí, bueno, sí, era un pouco payaso, claro. A mí me gustaba facelo traste. Non? A ver, non me gustaba isto de, pois non sei, bueno, poñerme perucas, té razón. Sí, ahora que este, claro, que ese é unha parte que tiña aí oculta de mí. E agora repasando a miña trayectoria si teño varios episodios de perrucas. Sí, a verdad que sí. Pero sobre todo a mí gustaba facer o traste e o payaso, así que poñerme cousas, facer rir, e cantar ópera que me gustaba de pequeno tamén diante dos meus amigos. Espectáculo puro. E o teu vestío personal vestindo, calé agora? Bueno, pois algo bastante sobrio, bastante formal, de camisa. Non me gusta destacar moito porque, bueno, me gusta según a persoa tampouco moi extrovertida, moi dada ás extravagancias, me gusta un estilo sobrio, digamos, executivo. No, este ario en tanga, pero logo... Exacto, claro, e o contraste. E o contraste. A xente pensa que somos, que somos, en realidad, somos bastante introvertidos os actores. E aí hai como un trauma que temos que superar. E como te ves subindo, por exemplo, agora que estamos á volta de tantos premios de cine, tantas alfombras roxas, subindo a recoller, por exemplo, un Goya? Como me ve xo vestido? Sí. Pois, mira, eu encomendaríame, sabes? Eu encomendaríame a un dos diseñadores que temos en Galicia, fantásticos, que me vista, que me prepare, porque creo que os profesionales son os mellores aceitados para estes eventos e en Santiago seguro que hai un montón de persoas que estarían encantadas de facer este traballo. Bueno, non o dúbides. Fran, moitísimas gracias por estar aquí connosco. Esperamos seguir vindote tanto en series como en películas, esa sabe, en Olalab está tempada impartindo tamén un curso de actín profesional. Moitísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Y nosotros seguimos avanzando en nuestro programa, seguimos hablando de moda reciclada con Carmen Pichel. Hola a todos, hoy de nuevo estamos aquí con Preta Costura y vamos a hacer un trabajo que en principio tiene una dificultad media. Bueno, va a depender de las actitudes de cada uno para coser aquí. Necesitamos coser a máquina, por lo tanto, yo creo que por ahí. En todo caso, lo que pretendo con este trabajo que es un básico y que nos va a dar muchas referencias para cuando queramos tocar esas prendas que tenemos en el armario que están ahí, que llevan mucho tiempo, pero, y esta es la historia, tienen peros, que cuando cogemos lo que hoy vamos a trabajar, que es una falda de antelina, por ejemplo, pues, ¿qué pasa? que es que tiene peros, que es que, bueno, por un lado está muy larga y entonces no nos apetece tan larga, pero por otro, pues nuestra talla ha cambiado un poco y además la posición en la que queremos ponerla, por lo tanto, necesitamos agrandarla como dos tallas en la cintura. Entonces, yo creo que es muy importante el retomar este punto donde, cuando revisamos lo que nos vamos a poner cada día, nos encontramos eso, con muchas prendas que, pues una no nos queda cómoda en la cintura, la otra está un poco larga, la otra es que el hombro nos está ancho, entonces, bueno, quiero traeros a la memoria que en preta costura os voy a ir contando cositas que se pueden hacer para que estas prendas sean las ideales, las que nosotros queremos y para disfrutarlas sin peros, o sea, mediante, pues eso, un montón de cosas que se podemos hacer, adaptar, customizar, esculpir, yo que sé, un montón de cosas. Bien, pasamos a lo que vamos a hacer, que es esta falda, que es antelina, por lo tanto, es una textura que está en un buen momento para usar, invierno, texturas con pelos cortados, genial, nos gusta porque tiene el color ideal, porque tiene una cintura que queremos rescatar, que está genial, con un detalle ahí, con una especie de atado, de cordón atado, que entonces está también genial, entonces, vamos a rescatarla y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, ya tenemos la falda, sabemos que necesitamos agrandar dos tallas en la zona de cintura para que baje un poquitín más a la cadera y sea más la falda que queremos, queremos ponerle un largo determinado, en este caso, nos sobran como unos 20 centímetros de largo, pero queremos preservar la zona de la cintura y la zona del fondo, por lo tanto, ¿por dónde vamos a cortar? Pues vamos a cortar marcando a 10 centímetros de la cintura, más o menos, 10 o 11, en este caso, y esto es para esta prenda, pero nos va a servir para muchas. Como la falda es un poquitín de base, hacia abajo crece, por lo tanto, si la subimos para arriba, con esos 20 centímetros que nos sobran de largo, nos va a dar el ancho de cadera para que nos quede esa falda de base y más corta, no es cortísima, pero más corta, cada uno tendrá que buscar su largo. Entonces, a 10 centímetros marcamos por el revés y antes de cortar levantamos la cremallera, ¿por qué? Porque esas dos tallas que nos faltan las vamos a añadir por la zona de la cremallera, por la espalda, esto nos va a dar que el adorno que tiene lateral venga un poquito hacia adelante y las costuras adelantadas hacen que nos veamos más esbeltos. De hecho, esto lo podréis comprobar en todos los vaqueros que ya tenéis, que la costura de costado está muy adelantada, si nos miramos de perfil veremos que nos queda poca parte del perfil en la costura hacia adelante y mucha hacia atrás, esto hace que nos veamos más delgados y que veamos un culito más bonito. Esto también lo vamos a hacer con la falda. Ya tenemos marcado esos 10 centímetros, la cremallera levantada, por tanto, cortamos y volvemos a marcar otra raya midiendo desde el fondo y contando que tenemos 10 centímetros hacia arriba el largo total que queremos, volvemos a marcar otra raya por el revés también y cortamos por esa zona alta de la cadera, diríamos. Con esto ya tenemos el largo que necesitamos y ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a unir esa cintura con la falda añadiendole a esa cintura y por la parte de atrás por lo que hemos explicado hace un momento de que las costuras queden hacia adelante y que ese detalle del cruzado estilo cordón atando de zapato nos quede más visible por delante nos haga menos barriguita. Bien, entonces vamos a unirlo, vamos a añadirle en ese centro de atrás los 8 centímetros que vamos a aumentar para que nos dé esa talla más más el que nos quede bajita de cintura. Una vez añadido esto colocamos la parte de abajo con la parte de arriba unimos y ya prácticamente tenemos la falda en esta para conseguir que lo que queremos de encho de cadera más lo de la falda nos quede igual nos quedaba un poquitín más de grande hemos hecho un poquitín más de base a los lados simplemente cosemos pespunteamos para que tenga así como más relevancia esta cintura tanto por arriba como por abajo y que tenemos pues una preciosa falda ya totalmente a nuestro aire a nuestro estilo sin peros y para disfrutar muchísimo por tanto ya sabemos que podemos agrandar tallas en las prendas sin mucho problema con una dificultad media y también sabemos que hay muchísimos artesanos muchísima gente que se dedica al mundo de la moda al mundo de la costura que si nosotros no queremos hacerlo nos lo podrá hacer pero que podremos recuperar estas prendas y que podremos disfrutar muchísimo reciclando y teniendo este mundo un poquitín más limpio nos vemos la próxima semana toca hablar de belleza y como siempre y como siempre lo hacemos con Alba Bermúdez buenas noches Alba buenas noches Alba Alba estregando look sí estregando look verde pues con ese look verde que nos traes que nos traes que nos traes hoy sí pues vamos a ver una forma barata y que todos podemos hacer para darle moito volumen a pestañas pestañas que quizás se xan muy escasiñas que nos queden con moito volumen pues eso interesa nos moitísimo a mín a primeira así que imos ver esas imases aprender como darse volumen as pestañas nada collemos una máscara de pestañas a poder ser que teñan os peliños de silicona non de pelo para que nos eixa fácil separar damos unha capiña que queden cobertas pero muy poca cantidad nada de grumos e con polvos translúcidos polvos de talco o que teñamos por la casa ese tipo de polvos con un pincel vamos poñelas na parte de arriba e vamos darse un poquinho nada de baixo e despois camisó máscara de pestañas volvemos a pasar que non se vexe a blanco está claro porque senón pues veríase muy raro e vamos conseguir moito moito volumen comparando un hollinho co outro víase víase claramente estaba fixándome ahí que parece mentira con un pequeno truco como cambia a pestaña si con a ver mellor polvos translúcido porque pesan menos o talco sempre rese con pelín os polvos translúcidos libres de talco sería o perfecto pero en tal caso que nos vexamos un poquinho apuradas pues vale admitimos pulpo como animal de compañía si admitímolo admitímolo después nada temos que ter un pelín de cuidado desmaquillalas que se xa sempre con un bifásico que axude un poquinho a hidratar porque queramos que non aparte da máscara de pestañas estás xa pelendo polvo entonces pesa si frotamos moito podemos dañar alguna pestaña incluso arrancala nada sempre recordar desmaquillar con movimentos muy suaves hacia baixo para non elevar ninguna pestaña por diante e si queremos regenerar bueno axudarse un pelín a que se rehidraten después de todo día maquillados aceite de ricina que xa o que xa me falta unha vez un par de toques de noite estarían perfectas bueno pues tomamos boa conta deste truco para para as pestañas oxe ímonos directamente aonde para ver ese maquillase que está tan ben que nos gusta tanto ese que pon la contra non nos gusta nada os premios feroz pues os premios feroz ahí están sí empezamos polo malo e acabamos con vos a por de boca como sempre pois non me gustou nada Emma Suárez Emma Suárez ah uy con ese look de acabo de levantarme agora mesmo de cama eu creo que intentaron que fosse tan natural tan natural tan natural que pasoulle un pouquinho o mesmo que nos pasa cando empezamos con mundo de maquillase con 15 a 6 anos que simplemente ponemos a base e que nos gusta que todo esté ahí super plano que non queremos nada de volumen ainda que quizás un look muy natural necesitamos sombras necesitamos algo de luz necesitamos necesitamos darse a forma a cara que necesita se llevos unha base muy cubriente que leo unha base muy cubriente por todo sin axudarte doutra base un poquinho más oscura o dar un certo toque lo que vas conseguir como plano todo sin vida sin forma sin color os labios tamén os levaba do mismo color algo muy beige e os ollos creo que levaba un perfilado arriba e abaixo negro sin sombra sin nada es decir no pode ser necesitamos darlle forma a esa cara por muy ben aplicado que este o maquillaje xa se non lle damos un poquinho de forma un colorete xa non digo forma de sombreado ou de un colorete puf perde moito maquillaje xa non ten nada estaba como distir recién levantada da cama pero con pote por así decirlo que queda mi maldito pote pero tal cual conlle o maquillaje fixo así tal cual parece un poco feito na casa digo máis que nada polo pelo tamén a mí non me esa apariencia non sei si foi ese o caso ou si foi o caso pola contra de quen xa xudou ou maquillador ou estilista ou que fosse quiso facer un look tan tan light tan desenfadado que se pasó non sei pero bueno si que si que o pensei que anda bien que foi moi moi feito na casa todo en xa edad si porque o pelo tamén é verdad que me fixei que non non e pola contra quen nos deis a vos sabor de boca con seu maquillaje pois Natalia de Molina que dentro de que seguía con un look moi natural non levaba nada aí super llamativo ni nada de iso vemos unha base con sombras con luces con forma ten matiz os ollos igual seguía levando o delineado ese en negro pero levaba unha sombra que matificaba un pouco que daba un pelín de forma os labios levaba un color moi natural tampouco levaba aí un burdeo ni nada de iso levaba un rosa así moi clarinho tamén tirando a veis era un look moi fresco moi desenfadado por eso digo que un maquillaje ben feito para conseguir un maquillaje moi traballado ou moi light ten traballo detrás non é solamente aplicar unha base e xa hasta non necesita traballar eso as sombras as luces todo eso e corregir todos esos esos defectos bueno pues Natalia de Molina ben por ela e por ese maquillaje que luciu unos premios feroz agora que ímos descubrir como productos estrela esta semana bueno esta semana veño queixarme non é broma queixate queixate que digan te queixas nunca non soy bueno intento non queixarme dou gracias máis ben non a semana pasada bueno que todos creo o corredor sobretudo nos a compañeros estuvemos en plan media catarradinhos soltando mocos si estas cosas ninguna das partes que máis afecta tipo catarros sabemos que o catarros sempre deshidratan un pouco a piel e todo eso son os labios os labios é algo que ao largo do ano sufren moito pero de inverno moitísimo máis moitísimo máis entón eu sempre ando bueno co bálsamo de labios no bolso pero a verdad é que teño mogollón deles pero costoume moito conseguir un que me fixera efecto no momento no que realmente necesitas que cando tes os labios realmente cuarteados que incluso as veces sangran cas peles siñas entón tardei moito tempo en conseguir un que me fixera ben entón hoxe traio tres productos para enseñar dependendo do que eu gusta cada un he traído tamén como unha lista do que si debemos buscar para conseguir un labial que non funcione debemos evitar para empezar deberíamos evitar que elevaran ácido salicídico que está genial para o acné e para que a barra si en barra claro se xa máis sólida pero nos labios o que vai facer é que se usas moi prolongadamente é como esfoliar a capa de fora nun momento dado sin te este moi aliviada porque é verdad que as pelexinhas como que marchan pero a larga vaisse resecar e vaisse dañar a película que temos abaixo entón é un poquinho de vale non pasa nada se usamos un día ou dos pero temos que ter moito cuidado con eso outro seria o mentol o alcanfor e todo esto que nos da a sensación esta de fresco que incluso houbo labiales que sacaron bueno gamas con esta sensación para que nos derá a sensación de que os labios eran máis grandes non te sona? si si sona vale o que vai facer é verdad é dilatar moito o vaso sanguíneo porque o abre o problema é que tanto mentol como alcanfor estes productos son moi 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 agresivos esfolian pasa yo mismo co que decíamos antes entonces para un uso único ou un par de veces estamos na misma non pasa nada pero para hidratar o que hidratar non funciona moi ben e último os eternos enemigos do maquillaje que son os parabenos non que nun principio estuveron moi de moda porque facían que o producto durara máis pero aplicados en piel diariamente pois como que resecan é es decir fan un poquinho contrario do que desterrar dos os parabenos si intentamos sempre non usar para menos no maquillaje cremas en todo que seixa e que buscamos pois o máis natural posible sempre decimos cera da bella que eso é algo que vai xenial ule moi ben e sabe bueno que ño guste a mel estas cousas moi ben pero aparte ti sabías que a cera da bella ten agentes antibacterianos non pero vou tomar boa nota deso por eso cando estamos con catarro e tal nos mandan tomar unha cucharadinha de mel si entón está moi ben queren manteca de carite de manteca de cacao aceite de jojoba todo eso vai nos axudar un montón a la molina que nos actúa un poquinho como protectora do bueno calefacción uns aires acondicionados etc que resecan moito é moi importante un factor de protección vale a partir do 15 estaría ben o 20 sería excelente sei que é complicado nun labial porque normalmente son de 15 pero bueno sería aconsellable si tes os labios moi dañados un 20% bueno un 20 de factor de protección e xa si nos gusta morder os labios que non é aconsellable pero bueno temos ese tic nervioso que teña un sabor afrutado dunha fruta que nos guste xa sería excelente pero sempre levando un poquinho en conta de que non leve ninguna das outras cousas é un consellinho se os tendes así moi agretados esfolialos con un pelín de mel e con azúcar vale para que nos dé bueno que nos esfolie un poquinho a capa pero ao mesmo tempo que rehydrate e como producto pues trouxen o Letty Balm que bueno é un pelín carecho pero dura un montón anda sobre os 5 euros ou algo así é un botecito chiquitín pero dura un montón vos vais a decir é vale para narices para labios para cando temos o resfriado que a narices sempre se nos pon moi roja vale para aí tamén para ambas cousas si este é un logo que sacaron con aceite de jojoba de Essence anda sobre os 2 euros 3 euros algo así este eu recomendo a xente que lle gusten os glós os glós por norma general resecan un pelín inda que se xan de textura húmeda que parezca todo o contrario si si que resecan un pelín porque fai como unha película entre o labio e suelen resecar entonces este ten un aspecto muy muy similar a un glós pero ten aceite entonces vai no ir absorbendo poco a poco é verdad que hai que retócalo son bálsamos hai que retócalo sí ou sí pero eso te lo efecto mismo tempo como que te alivia e bueno nada este un que atopei nas rebaixas por 4 euros que me encanta porque ten un pelín de tinte vale sobre 4 euros e sabe a chuchería entonces a mí xa me ganou entonces foi en plan ui sabe a chuchería granate ademais de color entonces sabes a mí teña me ganada xa no primeiro intento cor chuchería hidrata que máis queremos es moi importante que o facemos todos cando teñamos os labios resecos non nos relambamos vale porque a saliva reseca non primeiro momento humedece moito pero despois reseca entonces non andemos pasando ya a lingua mellor collemos un bálsamo pois todo sobre labiais e pequenos trucos de maquillarse para as pestañas moitísimas gracias a ti Ana ahora seguimos avanzando va a venir la mesa de sociedad con cuatro colaboradores y antes vemos unos consejos publicitarios pois tiempo ya para repasar muchos actos sociales de la semana y sobre todo fijarnos en los estilismos hoy con nosotros Carmen Juiz buenas noches y estrenamos en la mesa a Inés Méndez bienvenida buenas noches gracias asesora de moda y hoy a ver que te parece esto de estar al otro lado de la cámara Inés bienvenida también con nosotros María Rey blogger buenas noches buenas noches Ana ella avanzando yo avanzando hacia adelante creo que mejor dicho con la pancita pero muy bien muy contenta y también con nosotros Javier García estilista de O'Gómez Gere en el cortingles buenas noches Ana encantado de volver a estar aquí bueno pues con ellos cuatro vamos a repasar estos actos sociales de estos días en Compostela y sobre todo fijarnos en los estilismos y empezamos con premios de investigación que nos llevan directamente al pazo de San Roque Música 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 Premio de investigación Ernesto Vieites en la Real Academia Galega de Ciencias muchos nombres conocidos premios a investigadores y algunos de nuestros elegantes como Alicia Estevez y Luis Caramés aquí dejando el listón muy alto Carmen muy alto yo destacar el look ese sesentero que había por ahí con la cinta del pelo y el pelo muy bien además me parece que le quedaba le favorecía mucho sesentero y actual porque aunque es un poco volver a lo de antes pero que muy actual me ha encantado esa blusa en color crudo con la cinta a juego el pelo muy revuelto que le favorecía cantidad y después también por ahí que viene muchísimo además el rosa viene el rosa palo para este verano una barbaridad el rosa clarito era un rosa un poquito más oscuro pero que le da ya un toque de primavera ahí al acto y le da así un poco ya de alegría además un acto tan formal que rompía un poco así de los colores Inés ¿qué te ha parecido? yo de este vídeo me quedo con el blanco en las mujeres que me encanta el blanco en invierno lo vemos en abrigos cuando se están desvistiendo la señora que tú comentabas que lleva la parte de arriba en crudito se ve pasar también por la parte de atrás del vídeo una americana smoking blanca de traspaso muy mona varias personas todas vestidas de blanco para salir un poquito más de los colores siempre gris verdes secos ya estamos un poco saturados hay dos falditas también combinadas en blanco y negro con distinto estampado pero las dos combinadas en esa gama de colores siempre da un poquito más de vida rompiendo con los colores tan secos y tan feos que le da en el invierno que siempre son un poquito más tranquilos pues el blanco para Inés y por este lado bueno pues yo destacar un poco la imagen de Alicia Estevez que a mí me encantó me parece siempre va ideal y luego como Carmen pues ese pelo rizo o scrunch que iba ideal pero bueno eso ya de la primavera ya lo veo un poquito tal casi aún no vino el invierno y ya pensamos en primavera tenemos mucho sol frío pero mucho sol hemos estado en una semana así especialmente calurosa a ti el invierno porque ves dos gotas y ya estás ahí con la lluvia sí ya estoy nervioso pero bueno todo el mundo iba bien equipado con esas bufandas amarillas de color yo justo ahora lo que quería comentar el toque de color que a veces simplemente con un detalle cambia completamente el look y yo me quedo con ese tono amarillo tan bonito de la bufanda que vimos que aparte es un tono precioso que todas las temporadas más o menos cuando vemos la colección de otoño vemos ese toque amarillo de ese tono exactamente me parece súper bonito y yo me quedo con el toque de la bufanda que a veces siempre recurrimos a las negras y hay más opciones pues hoy va de premios porque si hemos visto premios en la Real Academia Gálega de Ciencias ahora nos vamos directamente a otro de letras es el premio de periodismo premio Revela que entregaron en la Fundación Aragüen la Fundación Aragüen de la Fundación de la Fundación Aragüen Premios Revela de Periodismo Entregados por la Fundación Araguanay Este año a Sabir Aldecoa Y a Eva Rodríguez Nieto Que estaban ahí para recogerlos Y bueno, casi por deferencia Familia Política de María Todo tuyo Bueno, yo que voy a decir, claro Muy bien, yo a mi suegra lo veo siempre Muy correcto y muy bien Y me gusta mucho Y bueno, mi cuñada también Bueno, tu cuñado con zapato en casa de elegante Sí, es verdad Ella puede oficiar de elegante Es verdad, y además los de casa Que iban muy bien Me quedo con un vestido largo de flores que vi por ahí Que creo que también es un básico que muchas tenemos en el armario Y bueno, y recurrimos mucho a él Y hablando siempre del print de leopardo También he visto algún pañuelo de leopardo Que también es un básico que tenemos que tener Para salir de cualquier look Monocolor Javier estaba tomando muy buena nota de todos los cabellos A mí que me encantó es el pelo de Gale Que es decir, lleva un pelo brillante Ese blanco tirando un pelín de nada a gris Es que para mí le queda fabuloso Para mí viste muy bien Los pelos blancos ahora vienen mucho Pero bien tratados Y a mí me parece que lleva un estilo súper juvenil y precioso Yo creo que además es un estilo muy personal Que él defiende siempre y es muy personal Muy Gale Yo el pelo blanco no te voy a quitar la contra Yo lo tengo en casa Ahí te doy toda la razón Vienen muchos y se llevan muchísimo Yo ya hace muchos años que lo llevo Pero me gustó mucho una corbata por ahí Que había en primera fila Con un señor muy elegante No sé el nombre Pero en una corbata así como que llamaba la atención Y bueno, la tupo es la gente informal Vestida, pero bien Cada uno en su estilo Sí, bueno, yo destacar también Los complementos de hombres Las bufandas que hablaba antes María Y con esas dos señoras Esas dos invitadas Que había con vestido largos Estampado Que iban muy, muy Para mi gusto Muy elegantes para la ocasión Pues atención siempre a los detalles Que además es algo que siempre destaca María Que se queda con ficha Ella ficha todos los accesorios Ha habido, sí, por haber Y vamos a ver qué accesorios Fichamos en el siguiente vídeo Nos vamos a celebrar San Raimundo de Peñafor con los abogados ¡Gracias! 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 Fiesta de San Raimundo de Peñafor Fiesta de San Raimundo de Peñafor En el Pazo de Fonseca La fiesta por excelencia Del Colegio de Abogados Aquí de Santiago Este año con la presencia De la Secretaria de Estado de Justicia Y también con todos los premiados Entre ellos con Ana López Suevos Juez con la Decana del Colegio de Abogados de Ferrol Nieve Santomé Un homenaje especial a Cáritas Y también a dos abogados Que llevan más de 40 años en la profesión Como son Manuel Martín Y José Antonio Suárez Espiñera Todos ellos ahí de súper homenajeados Y súper estupendos En el Pazo de Fonseca Inés, ¿qué te ha gustado de aquí? Una chica de verde No sé si es un kimono Un vestido velvet Con unas brerillas así brillantes Bonísimas Ese plano del vestido De lo que sea No sé si era un vestido Un kimono Porque se ve sentado Con traspaso Atando así con un lacito Bonísimo Y luego destacar también aquí Que vi mucho hombre Con traje azul Que me enamora El traje azul El azul de este año Ese azul un poquito más intenso Saliendo un poquito de la gama del marino Y vi varios hombres en este acto Ya con ese azul Y muy bien combinados Con zapatos negros Bien Para un evento de noche Bueno, la verdad es que Los abogados aquí Suelen dejar el listón alto A mí lo que me gusta Es una toga y un uniforme Las cosas como son Y eso estaba lleno Es que no le hace falta llevar nada más Llevan la toga y el uniforme Y ya está Bueno, la toga disimula mucho Claro, la toga disimula mucho Y es muy elegante Hombre, luego tenemos elegantes oficiales Como Evaristo Noguera Que no le hace falta poner la toga encima Que ya le va estupendo Pero es verdad que Como que te da más empaque Da mucha presencia Y después destacar Las dos señoras Tanto la jueza como la secretaria La jueza me gustó Porque es muy llamativo el vestido Y la combino con una chaqueta de brillos Y yo donde estoy un brillo Lo mismo Me pasa como con la toga y el uniforme Y después la secretaria de Estado También con ese vestido color champán Pues a mí iba muy bien Y destacar así como el que más Ángel Pantín Que me encantó Es un señor muy elegante Tanto él como Bea Su mujer Pero yo a Bea no la vi por ahí No sé si estaría Pero siempre va muy elegante Bueno estaría seguro Porque estaba todo el mundo Todo el mundo estaba ahí Pasa un poco más desapercibida Nieve Santomé Que es lo que tiene Llevarse la toga encima Toda abrochada Entre tanto hombre de toga Pasó un poco más desapercibida También le quedan muy bien Las cosas como son Y además es un gusto ver una mujer También ahí En ese marco Que siempre vemos mucho hombre Primera decana Que siempre vemos mucho hombre Primera decana del colegio O sea que Bueno yo me quedo con lo que han comentado Mis compañeras La verdad el vestido Kimono Lo que fuese en velvet Era precioso Además en verde Escapando del negro Con la pedrería Era estupendo Y también con el vestido Color champán de Carmen Yo no le hubiese puesto Nada debajo Para que Porque se ve como algo gris Que parece que Hace desmerecer un poquito El vestido Pero vamos Cualquiera de las dos Iba muy correcta Yo creo que le quedaba ideal Yo voy a defender A Carmen Sánchez Cortés Más que nada Porque hace un frío Que Ponte camiseta térmica En lo que quieras Carmen Pero sí Es verdad Que el vestido Era muy bonito Bueno pues yo casi quedé Sin nada Pienso lo mismo Un poco que ellas Pero bueno Sí destacar también Es el pantín Que siempre va La verdad que va muy elegante A mí me encanta Siempre como va Y bueno yo creo que la gente Iba muy bien Para el auto protocolario Que era Y yo creo que iban A la altura Pues a la altura Estaban todos En el colegio de abogados Y vamos a ver Si también sigue Esta dinámica De estar también Que llevamos hoy En la ciudad de la cultura Esta misma semana Se entregaron Los premios De la cultura galega De la cultura galega Gracias por ver el video. Premios de la Cultura en la ciudad de la cultura y hoy con los invitados que hemos visto ahí, todos los premiados y también muchas autoridades. Bueno, pues a mí me gustó casi todo el lato, la gente que vi y tal, pero quiero destacar la corbata verde del presidente, me parece que ese tono a mí por lo menos me llamó la atención, me gustó mucho la esa corbata verde, que siempre veo con corbatas rojas y tal, pero con verde yo la veo por lo menos menos y me gustó mucho. Yo vi un abrigo de pelo con detalles étnicos que se ha llevado y se lleva muchísimo esta temporada, por ahí, que no sé quién lo llevaba porque creo que no se le ve la cara, que era ideal, o sea, una prenda estrella de esta temporada que todas deberíamos de tener en el armario. Y luego me gustó mucho cuando vimos la imagen que salía Mamen, me parece que tiene un estilismo... Mamen Quintas, no voy a intentar por casa, Mamen Quintas. Muy, muy, muy bonito, me gustó mucho. Seguimos por aquí. Yo vamos, los Jesús... Los Jesús Vázquez, además. Los Jesús Vázquez, que bueno, pero que siempre, ya sabemos que nos van a decepcionar, porque siempre van muy elegantes, entonces... Jesús Vázquez Orense, alcalde de Orense, que siempre va estupendo. Siempre va estupendo. Y en esta ocasión con Jesús Vázquez, consellero de Sanidad, ¿no? Estaba también por ahí Agustín, Sarcado, Agustín Hernández, también... Es que es gente que sabes que no te va a decepcionar. El abrigo, yo no sé si es el mismo, que tenía como unas plumas, y además la chica que lo llevaba se veía también muy mona. Y después compartimos uno que se lo dejó. Yo creo que era Susana Seivane, ¿no? Es Susana Seivane, sí. Es Susana Seivane, monísima. Aquí va con un total... Claro, es que iba... Black, black... Y era como de salir las mangas, unas plumas, que me pareció ideal. Es que llevas un abrigo así, y ya vas estupendo. Sí, probablemente, o sea, muy en la línea de Susana. A lo mejor un pantalón negro y un jerseícito cisne, pero el abrigo era espectacular, sí. Y después compartimos uno que para mí va muy bien planchado, pero que se lo dejo que lo diga ella. Sí, le vamos a dar un voto de confianza. Vamos a darle un voto de confianza, que hoy nos ha gustado. Al alcalde de Santiago, que según aquí Carmen, iba planchado, iba perfecto. Es que tiene planta, es un tío alto, tiene planta, y entonces digo, es que siempre parece que no, que no... Que llevaba un traje gris, no sé si con una camisa en tonos verde o azul, un zapato negro de cordón, bien protocolario. Hoy nos ha gustado. Va bien. Y luego yo también apoyo la de la corbata verde del presidente, el verde combinado con el azul, también me parece un gran acierto, sí. Bueno, pues nos vamos ya con una alfombra roja, hoy avanzando, 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 y llegamos a los premios feroz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya lo anticipo, va a dar mucho que hablar porque ya estábamos aquí viendo el video y todas con opiniones encontradas. Entrega de los premios feroz, una de las pasarelas que vemos primero, y son una de los premios del cine español más renombrados, un poco la antesala de los Goya que están a la vuelta de la esquina. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué voy? ¿Con las mejor, las peor o mezclo? Porque hay de todo. Tú vete proponiendo y a ver quiénes discuten contigo. Las que más, María León, impresionante, Alba Flores, impresionante, Toñi Acosta también me encantó porque ya un vestido con un escote en negro muy abierto pero que le quedaba ideal. Esas son las tres que más, después hay más que me gustan, me gustó Bárbara Leni, también que iba ideal, Bárbara Leni me gusta mucho menos, una o dos veces siempre me gustó. Belén Cuesta y Natalia Molina la dije, Natalia Molina, también me gustó. Bueno, las tres que más le gustan a ella, ¿coincidís? ¿Cuáles son vuestras tres preferidas? Yo justo con Toñi Acosta no coincido, me parece que no iba a nada, creo que la pusiste favorita, ¿no, Carmen? Yo creo que no le favorecía nada, la vi súper poco favorecida, aparte como un vestido un poco insípido, así soso, no me gustó nada. Me gustó mucho Paula Echevarría, en este caso Vanessa Romero me gustó, a mí con esa transparencia y las flores me pareció que iba muy mona. Me encantó el toque juvenil de Leticia Dolera, que me parece que iba muy mona, aparte combinando el top con el color del print de la americana. ¿Y qué más tengo por aquí que me haya gustado? Bueno, Cristina Cazaño la vi muy guapa, de azul y con el toque ese de la parte de atrás del vestido, estilo no cola, pero sí con volumen. Y bueno, yo creo que esas son mis favoritas. Pues yo ya sé que no le gustó tanto Paula, pero a mí me gustó Paula. Bueno, a María le gustó Paula, no nos gustaba tanto a... No es que no nos gustara, es que es más de lo mismo, que está un poco de libro últimamente. Yo creo que ya está bien, a nada que se ponga. Va un poco de libro. Yo voy, yo estoy un poco de acuerdo contigo, que a nada que se ponga está muy mona. El vestido, muy mono, pero estoy con Carmen. A mí este look Elsa Frozen ya me aburre y el Elsa que vimos, a Elsa Pataki, que me lo recuerda mucho, la otra más entalladito y tal, pero este punto pedrería, tal, no sé qué, pues también, Paula, ya lo vi. Otra cosa. Yo estoy con Javier, ya no solo el vestido, sino esa cara de niña dulce, el pelo, que daba una sensación como que no contaba de ir al evento y se engominó a ella. Sí, los pendientes. Se puede poner cualquier cosa, se puede permitir el lujo de poner cualquier cosa. Bueno, pero una cosa es que os gusta ella y otra que os gusta cómo va. A defender que os gusta cómo va. Se está encasillando ya siempre lo mismo y además, hombre, a la pobre ya le han cargado el San Benito de que copia y cada vez empezamos a dotar más todos que está copiando. A ver, de la marca que era tampoco, o sea, se ve muy marcado, sabes, cuando eres la imagen de una marca tampoco no te puedes ir mucho más, o sea, tampoco no tiene mucho más dentro de esa marca que innovar, por así decir, con qué sorprender, porque bueno, los pendientes eran de su firma habitual, el vestido también, los zapatos también, entonces también le vamos a dar un poco de apoyo a la pobre que tampoco no tiene mucho más de dónde salirse. Y luego quiero Cristina Castaño, me parecía que iba muy mona también, Vanessa Romero, con ese vestido, luego la melena esa larga, y los chicos, que nadie habló de los chicos, pero me gusta Miguel Ángel Muñoz y Luis Fernando. Los chicos, además, yo tengo Miguel Ángel Muñoz, Paco León y Daniel Grau, y lo que me fijé fue que muy pocos llevan el pantalón como hay que llevarlo, en el largo. Estos tres sí lo llevaban, porque ahora los pantalones sean cortos, no sean tan largos, y hay muchos que los llevan súper largos, sí, ahora sí hay muchos que los llevan súper largos, y eso estropea lo que es el traje. Sí, yo de los chicos me quedo con Antonio Velázquez, que además es elegantísimo, lleva el pantalón con su dobladillo, con Hugo Silva, y vimos, no sé si fue en este vídeo que vi por ahí, hay alguien con una americana en azul, en contraste. Con el contraste, aquí lo tengo yo también, que me gustó mucho el contraste. Por diferente, por un punto distinto. Y aparte, iba en contraste y de velvet, que era el contraste del color con el tejido. Con el tejido, sí, sí. Y nos ha gustado, coincides con María, Vanessa Romero, las que os gustan. Yo de chicas, sí, tengo a Paula, tengo a María Dánez y a María León, son así las que, por decir, tres, luego la lista de nos. No me doy cuenta cómo iba María Dánez. Yo María Dánez tampoco me doy cuenta. Iba de negro, mejor, de negro, sí, 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 pero no sé, ya vi tantos, iba de negro, pero... Bueno, en cualquier caso, el nivel de la pasarela era así, bueno, como un poco, ¿qué media le damos de nota? Yo lo vi bastante churro, en general, así, hablando, claro, yo lo vi un poco churro. Vi mucha gente que no me gustó, mucha gente muy incorrecta, porque, a ver, que, por favor, que alguien me explique el vestido ese corto que vimos de cuadros, con zapato verde, de eso, de dónde se salió, porque yo no sé qué. Había dos vestidos de minifalda, qué horrible, ¿no sé cuál era más horrible? Bueno, Candela Peña es, además, no es solo que el vestido fuese imposible, sino que además era... La combinación. La combinación te hacía todo, tengo todo pongo, no sé, era una cosa rara. El vestido que vimos de, creo que era de Eva... Eva H. Bueno, no me gustó tampoco, como iba, pero ya la combinación, el pelo rubio, yo creo que es que no le queda nada bien. Sí, la combinación. Era como la mezcla entera de... Pero yo estoy con lo que dices, que la verdad es que iba la gente muy poco, ¿verdad? Muy desfasada. Enma Suárez... Enma Suárez, para mí, enma Suárez, te decía que se acaba de levantar el pelo ahí, en los pelos... Y otra vez, mal, o sea, no, nada arreglada. Luego el pantalón parecía que le quedaba grande, arrugado... La acompañante de Ángel Martín, no sé cómo se llamaba. Sí, pero madre mía, madre mía. Un escote peligroso, además. Luego chicas, que son tan guapas... Y al carnaval, aquí era horrible, porque además llevaba transparencias, perdón, Ana, transparencias por todos los sitios, era horrible ese vestido. Sí, pero a mí me llamó mucho la atención en esta pasarela, chicas que son muy guapas, que suelen ir glamurosas, tal, y se pusieron unos looks muy extraños, como por ejemplo Macarena... Las Macarenas las dos. Las Macarena las dos, pero una ya es más extravagante y siempre sofre un poco con su estilismo. Pero la otra, con ese vestido largo de cuadros bichique, al llegar el bolso de fiesta, puesto de bandolera, no sé, muy extraño. Una iba de cohete espacial y la otra iba de club de campo. Sí, es que el bolso cruzado es un error para un evento como este. No, para una alcuna roja, sí. Por muy, creo que era de Bulgari, si no me equivoco, el bolso, pero queda igual de lo que sea, o sea, no lo puedes llevar así cruzado a un evento como este, o sea, no es posible. Yo en general veo más acertados a los chicos, eso que había alguno, por ahí vi algún jesecito de cuello cisne, algún complemento, algún sombrero por ahí fuera de sitio, pero en general mejor nota a los chicos que a las chicas. Bueno, pues tiempo ya para votar y para sumar nombres a esa lista de posibles candidatos a los premios elegantes de este año. María. Yo a Carmen Sánchez. Carmen Sánchez Cortés, Secretaría de Estado de Justicia. Yo a Ángel Pantín, por ejemplo. Ángel Pantín. Me lo quito, ¿eh? Se lo deje, es mío. Ángel Pantín, forever, two points, ¿no? Two points y voy a hacerlo también a la jueza, que me gustó ese estampado, la premiada. Ana López Huevos. Que no sé el nombre, que me perdone. Ana López Huevos. Y yo apoyo a Carmen con Ana López y voy a darle mi voto a Susana Saibanes, por sebrego, que nos encantó a todas. Dos, dos, dos también, yo también. Sí, yo también, yo también. Ya que me quito el otro. Bueno, pues todos ellos se suman a esta lista que empezamos este año de posibles candidatos a los premios elegantes 2017. Hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Tiempo ahora para hablar de noticias del corazón que me da a mí que hoy va a venir. Uf, ¿cómo va a venir? Después de la publicidad. Pues tiempo ya para hablar de todas las revistas del corazón, todos esos temas que aparecen esta semana y que si en las últimas venía así un poco la y la cosa hoy, promete. Rosa Portela, promete mucho la noche. Promete, promete. Y José Antonio Pérez, fiel cumpliendo sus promesas. Promete, promete, bueno. Buenas noches. Hoy monográfico. Promete la noche y tú cumples promesas. Claro, claro. De toda la misma línea. A mí me dijisteis de lo que íbamos a hablar hoy y ya dije, directamente. Me apunto. Y también cumpliendo siempre sus compromisos. Laura Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues vamos a repasar las portadas de la revista y enseguida nos ponemos ahí. Vamos a repasar las portadas de la revista y enseguida nos ponemos la de la revista y enseguida nos ponemos ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A mí me ha gustado eso, me ha gustado esa unión que se ve con su ex marido, que le ha dedicado ese homenaje tan bonito, con los padres y sus suegros, que llevó incluso a la nueva pareja de David. Es como una familia muy entraña. Porque realmente ella también los tenía todos tan muñecos y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Era lo contrario de su familia. A mí me produce mucha tristeza y me produjo muchísima tristeza también David Delfín. Es que además David Delfín también está mal. Bueno, fatal. Es una noticia que... Y me parece desnable los tuits. Yo creo que... Bueno, eso ya es que no tiene nombre. Bueno, yo espero que sí llegue a un juzgado. Sí, sí, sí. Sinceramente. Yo creo que tiene que ser un punto de... Yo es que no entiendo cómo puede haber gente con tanta maldad y con... Y un punto de inflexión también. Tiene que ser un punto de inflexión. Yo pensé que el punto de inflexión había sido aquella campaña contra el niño que quería ser torero con cáncer. Pero además, es que, ¿a qué viene? No, yo no entiendo nada más. No, viene la impunidad. Impunidad que... Pero que saña, ¿por qué quiere decir que... Pero esa caña es porque te pasa... Porque es gente con la mente de esa manera. Bueno, gente con la mente de esa manera y que además, en el fondo, creo que dice José Antonio, está amparada por la impunidad con la que se lanzan los tuits y tal. En fin. Pasamos a lo nuestro. Pasamos a lo nuestro, que es Bárbara Rey. Antes de Bárbara Rey, yo os voy a dejar aquí una píldora. Ya sabéis que uno... Yo cuando vengo, vengo. Sí, no, no. Que me hago de notar. Yo sí me voy a dejar. No pude estar, cuando debatisteis aquí, hablasteis aquí, del famoso 33 cumpleaños de Marta Ortega. Ay, pues ahora te pasa nada. Ay, Marta Ortega. No, no, pero yo solo... ¿Y qué sabes? ¿Qué sabes? No, no, solo voy a decir una cosa que quede aquí grabada. Conservar esta cinta. Este cumpleaños va a tener una repercusión muy, 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 muy importante en los próximos meses. Ah, pero... Y no puedo decir más. ¿En los próximos nueve meses? No, 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 para nada. No digas más. No nos vas a dar una pista ni aquí en San General. No, no, ni en lo profesional, ni en... Solo en afectivo. Bueno, a mí realmente me mandó... Pero a Marta. Me mandó un WhatsApp de una cosa del cumpleaños que me dejó boquiabierta. Todavía estoy ahora que no respiro. Pues, por ahí van los tiros. Pues, de verdad. Bueno, de verdad. Este es parte de la mesa que es. No me lo puedo creer. Oye, a ver, ¿por qué no compartís y se veis secretitos? Por lo menos entre los compañeros. Yo ya te digo públicamente. Pero tú no sabes de buena tinta. Yo lo sé de muy buena tinta. Bueno, pues... Y no puedo decir más. Bueno. Pero yo os digo, atentos que ahí... Oye, que tenemos un chat común. No vale hablar a escondidas por detrás. Sí, no, no, no. Pero fue en el chat común lo que pasa que tú no estás pendiente. Joder, si lo dices todo tan subliminalmente. Oye, es que hay cosas... Laura, Laura, hay que poner cosas... No soy muy pragmática. A mí todas las cuentas son claras. Hay que poner la antena y tener un poco de... Hace dos minutos que estábamos diciendo que no podía espallarse toda la mierda en internet. Y no seré yo el que me dedique a espallar. Yo subliminal todo. Venga, vamos con Bárbara. El tiempo nos lo dirá. Vamos allá. Vamos al lío. A ver. Bueno, ¿quién hace un resumen de esta historia de Bárbara? ¿De qué va? Que la haga rosa. Hombre, no, por Dios. Tú eres el especialista de Bárbara. Yo no soy nada de especialista. Bueno, siempre se ha rumoreado que si Bárbara Rey estaba, acaba de estar con el entonces Rey Juan Carlos. Y ahora parece ser que todas esas cosas que se medio sabían de tapadillo y se rumoreaban están ya ahí expuestas con documentos. Todo aquello que todo el mundo se dijo, pero más. Ahora hay más, porque ahora sabíamos que había una cinta. Pero ahora ya parece que hay mil cintas. Parece que el CNI grababa. Todo el mundo se apunta al carro. Parece que grababa ella, parece que grababa no sé qué. Claro, mil cintas y con el morbo añadido. Y el morbo añadido. Era el niño angelito el que grababa. Bueno, ella es una indiscreta, porque yo no sé si el niño angelito realmente la grabó o no la grabó. Pero ella hablaba de unas cosas delante de ese niño. Porque cuando la pararon los periodistas en la calle en las imágenes que hay de hace años, que el niño debe tener 10 o 12 años, y ella decía, me van a matar porque me matarán a mí y a mis hijos. El pobre niño en el asiento del lado del coche. Bueno, mira, a mí la indiscreción me parece todo. Y ahora todas esas amigas, bueno, amigas entre comillas, que cuentan todas las cosas que todos sabían, que todo lo que hablaban. Lo que sí es cierto es que cuando, no sé si recordáis, cuando, yo creo que fue a finales de los años 90, cuando saltaran los papeles que detuvieran a aquel coronel Perote, José Alberto Perote, que era coronel del CESID, que lo detuvieron por acusado, y lo detuvieron y lo condenaron de haberse apropiado de documentos oficiales. En aquel, una parte del lote de los documentos que se llevó Perote, eran la historia esta de Bárbara Rey, en aquella época, se filtró, anduvo mucho por ahí, se dijo y tal, lo único que nadie, nadie, lo atrevió a ponerlo en un papel, ¿no? Ya. No, nadie, en aquel momento. De todas maneras, ahora es Bárbara Rey que quiere, o sea, si supuestamente quiere extorsionar pidiendo dinero para ofrecer esas cintas, o lo que sea, o sea, a mí qué más me da ver al rey tomándose una paella en su terraza, o sea, es que eso no me va a aportar nada. No, yo creo que eso no va a ser, yo creo que las cintas no son de otro contenido. Son de otro contenido. Bueno, decían que el rey, decían que el rey... Y esas ya te pueden interesar un poco más, a mí lo único que me puede interesar serían las cintas, porque a mí lo que diga Bárbara Rey no me interesa absolutamente nada. Pero si son de ese contenido, alguien estuvo grabando ese otro contenido supuesto que dices. Sí, claro, no, pero es que... Creo que había conversaciones en las que el rey hablaba de política, de lo que él pensaba de sus parientes... Bueno, no, pero es que ella además... Uf, pues si lo pillan ahora en una cámara oculta al rey. Pero es que ella además es que le tiraba de la lengua en la última entrevista que tuvo, parece ser que le hizo hablar de Felipe González, de lo que opinaba de Aznar, de lo que era... Todo lo que pudiese decir en esa época no es nada lo que pudiese decir hoy en día. Claro, pero es que se nos da igual. A mí me interesa más la cámara que había encima del armario, situada delante de la cama, que tenía el ángulo perfecto para pillar... ¿Y tú crees que Bárbara Rey, o sea, esas cintas que supuestamente dices tú que son de otro contenido, ¿a ella no le importaría exhibirlas? No lo sé, yo no creo que haya nadie que las exhiba, es lo que os digo, yo no creo que haya nadie... Bueno, pasarán como aquellas de Pedro J, que no sé si vieron en ninguna televisión, pero todo el mundo las tenía. Mira, yo creo que hay dos tipos de cintas, yo creo que son más cintas de voz que cintas de vídeo. Pues esas no nos interesan nada, porque yo me imagino todo lo que te puedes imaginar de a todos. Hay unas que grabó el CNI, el CSIT de aquella, seguro, 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 que cuando montan eso lo montan para grabar, además en aquella época había una pelea entre Perotti y Manglano, el CSIT estaba dividido en dos partes y en el medio estaba el rey y otras personas que no eran el rey, ¿no? Y hay cintas que grabó la propia Bárbara Rey, ¿no? Porque ya salieron ahí las facturas de donde compró todo esto, ¿no? Y otras que se creen. Y otras que se creen. Hace dos años, porque esto no nace ahora, ¿no? No nace ahora. No, 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 pero lo curioso es que una vez que salta un medio de comunicación ya salen todos, pero todos tenían toda la información, parece que la tenían en la pole de salida. Es que la cosa es que ahora ya podemos hablar sobre lo que dice Ocay Diario, lo que le he hecho narices fue en los Ocay Diarios. Claro, por eso es lo que digo. No, pero yo en el libro de Pilar, lo que pasa es que el libro de Pilar Urbano también había salido. Eso, yo estuve en el CSIT, ¿no? Ahí, pues es curioso, por ejemplo, cuando entrevista al jefe de seguridad, ¿no? Que el jefe de seguridad, que en aquel momento ahora todo el mundo dice, ya lo dijo él, no, claro, el jefe de seguridad en aquel momento dice, porque te pueden espiar en Moscú, en Washington, en Londres, en Madrid, en Totana, en Pilar Urbano, sí, sí, no, claro, el tipo deja caer Totana. Y es que viene Totana ahí, en el medio del sur. Claro, es decir, en ese momento, el tipo, claro, pero el tipo sabía... Haciendo memoria liminal como tú. Porque a continuación añadía, y después tú puedes tener dinero en las Islas Cayman, en Panamá, en Lusenburgo, en Londres, el tío dejaba sus mensajes. Hablaba ese mismo idioma, el jefe de Pilar Urbano. Bueno, lo dejaba todo, lo dejaba ahí todo. No, que eso fue una entrevista que Pilar Urbano le hace al jefe de seguridad, que era el que sabía todo. O sea, que entre vosotros podíais hablar que se entenderíais estupendamente. Y de todas formas, creo que decía cómo se podría hacer eso, ¿no? Y sí, hacía cómo se podía hacer todo eso. Y después, además, lo que dicen, bueno, que ella ahora quiere dejar caer que uno de sus hijos, que es Borbón, y yo digo que la hija, es que no se puede parecer más Ángel y Cristo, porque le sale el mismo pelo, la misma cara. Y eso que le pusieron de nombre a Sofía, que se puede poner los chistes, que se puede poner lo que quieran. La niña es igualita Ángel y Cristo. No había nombres en el mundo para poner en la criatura. Y después dicen que el rey Juan Carlos, que se encargaba muy, muy personal, mucho, de no tener más vástagos por ahí. Y después también contaban que, bueno, que él era muy tacaño, que ella cuando le pidió... Ah, claro, por eso no puso la pasta, la pusimos todos. Tan tacaño, tan tacaño cuando ella le pidió... Porque le va a dar pasta si ya hay fondos rechazados. Le pidió un millón de las antiguas pesetas para un trabajo de su hermano y no sé qué. Y él le dijo que él no le prestaba un millón de pesetas. Y le dijo, pero es un préstamo, no, 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 ni de broma. Esa historia cuenta Chelo García Cortés. Y entonces le dejó un diamante en prenda. Le tuvo que dejar al rey un diamante en prenda. El rey le dejó el millón de pesetas. El diamante estaba tasado. Eso me parece un poco surrealista. El diamante estaba tasado en dos millones de pesetas. O sea, que el diamante incluso costaba más. Ella es tonta. ¿Por qué no le vas a empeñar? Claro, digo yo. No, esa historia no... Esas hay cosas que se caen. No, sí se sostiene. Sí se sostiene. Esas son pildoritas a la espera. Hija, que le da diamante al rey. El rey le coge el diamante para... Yo no sé. Esas son pildoritas a la espera de que... De que salga la píldora real. De que salgan las píldoras. Yo siempre lo creo. El rey le devolvió el diamante. Yo siempre lo creo. Yo os digo que este rey era muy de folletín. Y no digáis que no era muy de folletín. No, claro, claro. Pero eso... Hombre, pero es que Barbara... Palabra bien elegida. Muy bien. Barbara Reyes tampoco fue la única del folletín. Por eso digo. Parece que estuvo 17 años con él como la única amante. Para nada. Esto se veían de vez en cuando. Para nada. 17 años habrán visto... Vente a veces. Bueno, según quién es. Jesús Mariñas. Su amiga le dijo que ella estaba realmente enamorada. Porque ella decía que se veía muchísimo. Ella más que enamorada estaría un poco impresionada con el tema. Al principio. Después ya... Hombre, no, después ya no. Pero bueno, ella lo que era fue una indiscreta desde el minuto cero. Porque parece ser que iba a las tiendas. Hay que contarlo, mujer. Un modelito. Ponerme un modelito. Bien, que voy con el rey. Y entonces necesito algo que tal. ¿Cómo le vas a decir eso a una tienda, hija? Es que no puedes decir eso. Hombre, yo creo que ella fue bastante discreta. Bueno. Porque ella... Bueno, fue discreta. En público sí, pero después en privado... Ya, ya. Ella tenía que lanzar todo eso porque... Fue discreta que no dio una entrevista que Lola. Claro. Pero vamos, y se lo iban diciendo a todas las personas que va encontrando por ahí. Discripción cero. Ahora mucha gente dice que se lo dijo. Yo también ahí... Lo pongo en cuarentena. Lo pongo en cuarentena. Ella tenía sus bazas. Necesitaba... Porque esta gente es de lo que vive, ¿no? Bueno, y también tener en cuenta una cosa. O sea, que estamos hablando de una época en el que el tratamiento que se hacía a la Casa Real es totalmente distinto al que se hace hoy en día, ¿no? Hoy en día podemos decir, los brazos de Leticia no nos gustan, parece que están enfadados, no sé qué. Eso hace unos años era... Era intocable. Era intocable, claro. O sea, poneros también en la época. De hecho, ya visteis Chelo García Cortés que decía que cuando llamaba a Juan Carlos a casa ella se cuadraba. Quedaba loca. No, pero no solo eso. Había un pacto. Había un pacto en los medios y no publicar nada de... Hombre, no, no, no. Es que ya que se le ocurría... Había gente... Cada persona que tenía un lío con el rey y necesitaba sacar pasta sabía a quién acudir, ¿entiendes? Sabía acudir y el rey tenía gente que... Porque tú crees que dieron más pasta... Yo pensé que los otros líos no habían dado pasta, que solo habían dado pasta por esta. Yo pienso que, por ejemplo, las otras que... ¿Qué crees? ¿Que Paloma San Basilio? Supuestamente. Supuestamente. No, pero bueno. O Rafael Acarra, supuestamente. O por ejemplo... Rafael Acarra, nunca vi eso. Pues hija, Rafael Acarra, es la más oída, vino de Italia, la trajo... Pues dicen que la trajo él de Italia, en España no se conocía nada. Que le gustaban mucho las italianas y que... Le gustó, Rafael Acarra, se la trajo y aquí quedó. O sea, ya dicen que vino con... Yo no lo oí. Con eso, yo siempre. No, si hay una larga lista, está también la modelo aquella jovencita de... Sandra Mozaros, que hiperbueno esa... Claro, pero eso también... Se decía. Se decía que sí, que la suicidaron. La suicidaron. Claro, que la suicidaron. Pero es que ella estaba embarazada, ¿eh? Y se estaba embarazada de tres meses. Y eran palabras mayores. Y eran palabras mayores. Eso sí que ya había que callar de alguna manera, eso. De todos modos, si es así, es lo más horroroso que fue. Porque eso ya... Después había una prueba evidente. Eso ya es... No, pero un aquello es un... Bueno, pero supongo que ahora se mezclarán mucho también... También, claro. Esas leyendas urbanas, todas las sociales y el imaginario colectivo. ¿Y Bárbara Rey está detrás de OK Diario? Hombre, claro. Bárbara Rey, yo creo que está... A ver, pónganse de acuerdo. No, no, no. Mira, hay una cosa. Manuel Cerdán, que fue el periodista que sacó todo esto, que fue el mismo periodista que cuando estaba en el mundo, que fue la primera vez que salió el rey, ¿os acordáis en aquel yate con la italiana aquella? ¿No? Fue el primero que lo sacó... Hace... La primera vez que se habló del rey... Sí. Del rey de Folletín, como dices tú. De Folletín. ¿No? Primero, el mundo como pertenece al Corriere de la Sera. Salió en una revista del mismo grupo en Italia. Y después ellos, que no lo podían sacar directamente, se hiciera un eco de la revista. Pero bueno, había sido una información de ellos. Sí, pero aquí directamente no se publicó. No, pero bueno, se publicó. Después se publicó directamente y ya todo. Y él tiene material. Manuel Cerdán fue también el que tuvo acceso a los papeles de Perrote y de todo el lío de Manglano. Manuel Cerdán también tuvo a muchos de Mario Conde. Y es un tío que sabe de lo que... Y Mario Conde que pinta en este entierro. Porque yo lo que no entiendo es muy bien por qué Bárbara Rey fue a ver a Mario Conde para ofrecerle las títulos. Porque Mario Conde era el que tapaba muchas vergüenzas del rey. Con el dinero de Van Néstor. Con el dinero de Van Néstor, claro. Era más amigo del padre. Era amigo personal. Era amigo personal del padre. Ya, pero amigo personal, pero yo no me voy a poner la pasta que pedía Bárbara Rey, por muy amigo personal mío que sea. Pero bueno, pero él después... Pero que lo pone el rey, que lo... El después acaba por otro... Podría ser un intermediario. Por otro lado. Y se sabe perfectamente, a pesar de que él nunca se quiso aprovechar, que yo creo que se equivocó hoy Mario Conde. Si hubiera sido listo, no hubiera tenido esos problemas. De la amistad del rey. De la amistad del rey. Lo que pasa es que también chocó con Aznar, que Aznar fue el que desmanteló todo... Aznar fue el que dejó que a Yanus le daba un duro más a Bárbara Rey. Exactamente. Aznar fue el que... Aznar, como es un poco cortito en eso. No, porque claro... Y como no tenía muy buenas relaciones con el rey tampoco. Claro, pero yo creo que no las tuvo a rey de eso. Claro, bueno, no sé si fue primero huevo la gallina, pero... No querías seguir las reglas del juego. No querías seguir... Bueno, pues no le siguieron dando pasta, pero ahí quedó la cosa. Pues yo creo que sí, que Bárbara Rey ahora necesita... Está en la más pura ruina, se tuvo que volver a Totana 50 en Luxemburgo, y allá diría... Pues yo creo que se va a tener que conformar con un deluxe, una cosa así, pero no al precio que pide, desde luego. ¿Y cómo se ha pulido la pasta, Bárbara Rey? En el casino, perdón, ¿se puede? ¿Por qué? Supuestamente. Porque de verdad que es mucha pasta. Pero toda la pasta que se gastaba en un día, cuántos millones de las antiguas pesetas. Pero si cada vez que apostaba, apostaba 500 euros en cada puesta. Y después también... Los ludópatas gastan mucho, ya sabes. Y el circo, aquello acabó siendo un circo. El circo, el circo acabó levantando, el circo también de Argel Cristo. Sí, 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 el pobre de Argel Cristo que... El pobre de Argel Cristo que fue a Crónicas Marcianas, llama a la hija para intentar desmontarle la historia, y ya se le escapa ahí, no me tires de la lengua. Si chantajea a un personaje, se atreve a chantajear. Dijo, si es capaz de chantajear a una de las personas más influyentes e importantes de este país, no me va a chantajear a mí. Bueno, pero a él que le iba a chantajear. Esta, la verdad, menuda vida... Mira, pero menuda vida, toda la vida, hija... No, que pase página ya, ¿no? ¿O qué? No, lo que pasa es que ella ahora no tiene dinero, y ella necesita... Ahora ya no es que lo necesite para ir a jugar. Después cuando le dieron... Porque además creo que él le debe haciendo un montón de pasta. Sí, le embargaron sus casas, le embargaron todo. Pero ella le debe como un millón de euros a 100 ahí. Sí, sí, le embargaron todo, está viviendo ahora en casa del hermano, allá en Totana. Pero mira, tú piensa que cuando le dieron aquel programa en Canal Know, que dicen que se lo habían dado también por esta historia pagando, pues ya cobraba una animalada que todos decían, pero qué programa es este programa, que era un programa que era una... Es que te hubiese tenido mucha pasta si no fuese a jugar. Claro, pero... Los ludópatas funden todo, si ya lo sabes. Salía del programa y se iba... Y después, claro, también mantenía otro tipo de vicios. ¿A qué se dedican los hijos? Porque el hijo estaba fuera, ¿no? La niña es DJ. La niña era DJ, pero... Bueno, la niña es DJ, ¿y ahora mismo en qué posición está? Porque como ella había estado, estuvo como rehabilitándose, ¿no? De que también te fuimos adicciones. Y desapareció un poco así de la esfera social. Bueno, y el hijo yo creo que estudió en Berkeley, en una escuela de estas de música y estaba fuera, ¿no? En Estados Unidos. Pero no sé. Pero ahora mismo. Lo perdí mucho. Ni idea. Además, yo no creo que esté ni en España el niño. No estaba, ¿eh? No estaba. No tengo ni idea de lo que estaba. Yo sé que la niña estuviera, en una época que estaba con el Sardá, y después desapareció Sardá y todos estos... Bueno, estuvo, hizo un reality. Pero ¿cómo con Sardá? ¿Estás hablando de Crónicas Marcianas? La chica estuvo después, no. Ya, pero eso ya hace muchísimo. Por eso. Ella hizo un reality después. No, yo preguntaba ahora mismo, que sale toda esta historia y pone a Bárbara Rey en primera línea. El otro día la entrevistaban por la calle, ella iba pasando con una amiga y tal, y la entrevistaban y ella decía que no iba a hablar nada y que estaban perdiendo el tiempo, que yo no iba a decir ni mucho sobre este tema. Sí, ella dice que no iba a decir nada. No, el papelón es el del hijo, que supuestamente grababa. Sí, 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 exactamente. El hijo no debe estar en España, pues no. Ya estarían encima de él preguntándole si él estuvo allí haciéndole... Bueno, no creo que el hijo estuviera allí grabando. Bueno, eso se dice. Bueno, pero eso se dice, que el niño grababa, se dice que uno de los hijos podría ser... Pero que le había hecho unas fotos, que le preguntaban a Chica Cortés si ella le había enseñado a hacer fotos al niño como si el niño fuese tonto. Le saldría más bonita y no más fea, pero hacerlo no sé. Sí, el niño además de crepe tenía 14 años, ¿no? Claro, por eso quiero decir. 14 años y no iba a hacer unas fotos con una buena cámara, ¿no? Para que hagas mucho. Y mira, creo que lo pusieron en el seto, ¿no? De la casa que estaba allí en el seto detrás. Para sacarlas del jardín. Esas fotos total no valen nada. Quiero decir que se vea el rey en su casa. Pero si ya nos lo creemos, que sí que nos lo creemos que estuvo allí. A lo mejor se ve al rey con ella, con su minifadre y sin ropa interior. Claro, es que la... Que dicen, ¿no? Está así, un poco corta ella. Claro, a lo mejor son parecidas las... A lo mejor las fotos son como aquellas fotos que tenía el marido de Estefanía de Mónaco. ¿Os acordáis cuando Estefanía se tuvo que separar? Las tumbonas. Porque estaba su marido en una tumbona y vinieron unas. Y aunque el marido estaba un poco pasivo al principio, después empezó a hacerse activo. Pues entonces, este también, a lo mejor el rey estaba allí tomando la paella. Que comer y rascar todo ese alreza. A lo mejor el rey estaba allí comiendo su paellita y tal, no sé qué. Y la otra sí la aparece. Y claro, el finito y tal, después la siestita y tal. Hija, tú no sabes en qué plan apareció ella, ni con el delantal sin nada debajo. En fin, pues veremos qué edad es y esta historia. ¿Creéis que tiene largo recorrido o que va a ser en nada? Yo creo que ya está prácticamente todo dicho. Yo creo que un poco más hay que decir de esto. Porque esto va a tener... Mucho. Hombre, mucho no. Mucho no, pero que no solo va a tener esto, sino que va a abrir una vía que yo creo que van a salir más cosas. Yo creo que va a salir Bárbara a decir nada. O sea, le pagarán cuatro duros porque no... Ella no va a decir... Lo que va a tener largo recorrido la historia es por la vía que abre ahora para que otras apunten al carro. Para que salgan más. ¿Y tú crees que saldrá alguna más? No sé. Yo creo que la única que hablaba era ella y Sara Montiel, que ya no lo puede hablar. No, pero bueno, esto no tiene... Date cuenta de que... Es que todo depende de la calaña de ellas. Y no sabemos... Ok, Diario, que sale Eduardo Inda ahí detrás y Manuel. Estos van a estirar la historia. Eso sí, eso sí. Porque claro, es también su vida y su forma. Y detrás de él van a ir mucha gente. Y además estos... El caso es si lo van a estirar lo que ya no da más de sí o si hay algo nuevo que puedan aportar en algún momento. Algo nuevo va a haber. Yo creo que va a haber algo nuevo. A lo mejor va por capítulos, claro. Claro, por capítulos. Y yo creo que después es posible que también alguna cinta tengan y cualquier día aparezca y... A lo mejor hay algo que no se atreven todavía a... Hombre, a mí lo que realmente me interesa, si os digo la verdad, es una cinta. A mí que Bárbara Rey vaya... Pero a ti la cinta esa del folletín. A mí que vaya, a mí que vaya. Bárbara Rey, a contar. Lo que ya va contando, 50 años, es que no me interesa absolutamente nada. Bueno, y las supuestas conversaciones hablando de que piensa de política, tampoco te interesa Tampoco, es que no me interesa nada. No, no, pero yo creo... A mí se está todo tan caduco. Eso ya prescribió todo. ¿Qué nos importa lo que dijo el rey de Felipe González? Se prescribió ya. Bueno, yo voy a reconocer que tampoco me importa mucho esa cinta que te importa a ti. Hombre, no es que me vuelva loca, pero... Nada, de nada, de nada. Pero me parece que si algo puede importar. Encuentro cosas más interesantes en el videoclub, seguro. Bueno, yo también te digo que sí, pero te digo que si algo puede interesar es eso. Pero mira, yo os digo una cosa. Sabéis que cada semana Google saca una estadística por países, ¿no? De las búsquedas realizadas en Google, ¿no? Sí. Y yo estoy por asegurar que cuando acabe esta semana, la número uno será vídeo Bárbara Rey. Sí, ahí, ahí, ahí. Pues mira, vamos a ver. Márbara, le voy a decir más. Como consiga yo la cinta o una copia, no te la voy a dejar. Yo creo que al rey... Nos quedamos para verlo nosotros. Al rey le importa un pleno todas esas cintas. Ah, bueno, por supuesto. Lo único que le fastidiaría sería que se demuestre de dónde salió ese dinero. Lo único que le fastidiaría es que tenga que dar algo de dinero en la jota, que tenga que aportar ahí 15 euros español. Al rey, al rey, al contrario estará viviendo. Bueno, mira, si conseguimos... Era la más buena de todas. Lo hacía muy bien. José Antonio, si conseguimos la cinta, quedamos los tres para verla. Ah, no, no la llamamos, que le traemos una del videoclub. Una comedia rojántica. Mujercitas, o así. Bueno, pues hasta aquí la mesa de corazón. Veremos si de verdad ha de sí o si aparecen otros más. Veremos a ver si podemos volver. O si podemos volver la próxima semana. Sí, no nos echan. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!